Regreso a mi país fortalecida, sintiéndome acompañada al constatar que todos y todas quienes estamos hoy nos une y nos ocupa la convicción de asegurar la permanencia de un modelo de democracia constitucional en nuestros países, en toda la dimensión que esto conlleva. Por primera vez se van a elegir a todas las personas juzgadoras, a todos los niveles, desde los jueces federales hasta los magistrados. Compañero, ya, por favor, por favor. Sí, porque compañero, tranquilos, pero compañero pareciera, hay que me descuenten esos minutos, porque ya hasta parece que estoy con los pañaguados en el Congreso. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludo a su amigo Robert. Está pasando esto que nadie cree, amigos. Así es. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sale huyendo a Estados Unidos para pedir que intervengan y que no se haga lo de la reforma al poder judicial, porque ya saben que hay muchos intereses oscuros de por medio y entre ellos pues está lo que más le importa a ella, que es cómo se maneja dentro de ese sistema judicial y que pueden hacer y deshacer y aparte los intereses económicos. También les voy a poner un video donde se queja rotundamente de que en México pues quieren coartar las libertades, quieren hacer y deshacer como ellos en el poder judicial. Y el diputado Noroña salió a tundirla, salió a dar a conocer este tipo de cosas a los ciudadanos y no se la creían. Incluso hasta hubo reventadores, personas que querían tumbar su conferencia de Noroña, pero pues él ya saben cómo es, no lo permitió. Entonces vamos a ver aquí lo que dijo Norma Piña, cómo fue a lloriquear a Estados Unidos y posteriormente cómo salieron a callarla y enterar a todo México de esto que está haciendo, amigos. Primeras imágenes de Norma Piña en Estados Unidos haciendo lo que mejor sabe hacer la derecha en Estados Unidos, ser apátridas. Ya vimos que igual Fox no salía de ahí, Calderón igual que ahora está en España, ahora Norma Piña va a Estados Unidos. Siempre quieren ir a Estados Unidos. Ustedes se preguntarán por qué, porque son unos traidores a la patria. Anabel Hernández, todo este tipo de personajes que trabajan para la DEA, para la Embajada de Estados Unidos, incluso para la derecha de Estados Unidos, pues se tienen que ir a refugiar allá, amigos. Aquí vamos a ver cómo Norma Piña, pues fue a quejarse, fue a lloriquear de todo esto que les estoy diciendo. Y escuchen, porque posteriormente les voy a mostrar cómo Noroña salió a tundirla por completo. Ahí les va, amigos. Jueces, muchas veces no podemos intervenir. Señoras y señores, amigos todos. Lamentablemente, la experiencia de la región en relación con la merma de la independencia judicial, como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales, nos enciende focos rojos. La historia se repite y con ello la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes bajo las reglas únicamente de las mayorías. Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. La historia no miente. El discurso de odio, los argumentos sin razón, las constantes críticas, la adjetivización y descalificación del quehacer de los jueces y jueces, nunca han sido buenos consejeros. De esta dimensión es el reto que enfrentamos las sociedades contemporáneas. En esta compleja posición, celebro este congreso y en particular este panel. Regreso a mi país fortalecida, sintiéndome acompañada al constatar que todos y todas quienes estamos hoy nos une y nos ocupa la convicción de asegurar la permanencia de un modelo de democracia constitucional en nuestros países, en toda la dimensión que esto conlleva. Pues bueno, amigos, ya escuchamos algo de su discurso donde se está quejando, donde dice que no hay justicia, que se quiere eliminar con eso, que los poderes están en peligro. O sea, un mar de lágrimas y que tiene que ir a llorar Estados Unidos. Ellos que ellos no tienen injerencia aquí, ya lo ha dicho el mismo presidente López Obrador. Ellos no tienen por qué meterse donde no les llaman y en México, pues no lo van a permitir. Entonces ahora escuchemos a Noronha cómo trataron de reventar estos enviados de Norma Piña. El discurso que estaba dando este legislador y chequen cómo les contesta. Ya conocemos cómo es Noronha. Norma Piña manda a reventar evento de Noronha. El pueblo se molestó tanto que le gritó fuera, fuera, fuera al porro de Piña y aplaudió al senador electo. Me encantan los finales felices. Hay que escuchar, amigos. Porque hay países que eligen parte de las personas juzgadoras. Pero solo en México no. Toda, no, toda, no, 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 compañero. Bueno, compañero, haz tu foro para que puedas intervenir porque compañero tiene muchas ganas de participar y está muy bien. Y el compañero tiene razón. Es que, a ver, no estás oyendo. Escucha, compañero, escucha. No estás oyendo. Porque lo que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo. En el siglo XIX... No, pero no es lo que tú dices. En el siglo XIX, efectivamente, los ministros de la Corte los eligió el pueblo. Ahí fue elegido el más grande presidente de la Corte y el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García. Pero, sí, nada más que tú estás diciendo algo inexacto. Por primera vez se van a elegir a todas las personas juzgadoras. A todos los niveles, desde los jueces federales hasta los magistrados. Compañero, ya, por favor. Por favor. Por favor. Sí, sí, sí. Compañero... No, tranquilos. Pero, compañero, pareciera... Ay, que me descuenten esos minutos porque... Ya hasta parece que estoy con los paniaguados en el Congreso. Ya, no, no están. Todos no aguantan la medicina. Están todo el tiempo interrumpiendo. Esto va a ser único en el mundo porque vamos a ser el primer país del mundo en que todas las personas juzgadoras las va a elegir el pueblo de México. Y como lo dijo aquí nuestra compañera senadora y próxima diputada federal, Olga Sánchez Cordero, así como le regatearon a las mujeres su derecho al voto, o sea, cómo, qué barbaridad, cómo van a votar, se va a perder el rumbo de la nación. Fíjense, hasta 1953 empezaron a votar las mujeres, hasta 1955 en elecciones federales. Por primera vez en 200 años va a haber una mujer presidente de la República, nuestra virtual compañera presidenta, Claudia Sánchez Campargo. Nos hablamos cada vez. Pues bueno, amigos, ya escuchamos al diputado Noroña cómo pone en su sitio a ese enviado de Norma Piña, porque ahora están haciendo asambleas informativas el diputado Noroña. Van algunos diputados y senadores como el senador Cravioto de Morena, Olga Sánchez Cordero, y va una ministra, cosa que nunca había pasado, amigos, porque nosotros no sabíamos ni quiénes eran, ni cuántos eran, ni qué ganaban, ni qué hacían. No sabíamos absolutamente nada. Era muy rara la persona que supiera todas estas actividades que hacían en el Poder Judicial y de quiénes estaba conformado todo ese grupo. La mayoría de los ciudadanos no lo sabíamos. Ahora ya sabemos con nombre y apellido quiénes son, qué hacen, qué aprueban, qué no aprueban, en qué están a favor, en qué están en contra, y de ahí detectamos quiénes son los traidores a la patria. Por eso es que les arde. Eso es algo que no querían que se supiera, que se mantuviera privado. Y ahora pues ya es a la luz pública. Por eso la ministra Lenia Batres Guadarrama sale a estas asambleas a explicarle a las personas de qué se trata la justicia, que siempre ha estado corrompida, que pertenece solo a los ricos y da una cátedra a todos los ciudadanos. Y eso es lo que pues les duele muchísimo. Ahorita vamos a escuchar algo que les dijo el diputado Noroña a los ciudadanos sobre esta reforma y no van a creer su reacción, amigos. Vamos a verlo. En el Congreso, en el Poder Judicial, uno de los tres poderes de la República quedó convertido en el reducto del conservadurismo. Cada vez más, sobre todo recientemente, el Poder Judicial fue tomando decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, entrometiéndose en el Poder Ejecutivo, entrometiéndose en el Legislativo, dándole amparos hasta quien no lo solicitaba. Empresas extranjeras productoras de electricidad que nos roban 490 mil millones de pesos al año, les dieron amparos hasta las que no lo solicitaban. Y el compañero presidente, el 5 de febrero, presentó una propuesta de reforma del Poder Judicial. Se burlaron hasta que se cansaron. Se les invitó a los foros, al debate, al diálogo. Dijeron arrogantemente que no, porque pensaron que nunca íbamos a lograr los dos tercios que nos permitieran las reformas constitucionales. Y el pueblo de México, el 2 de junio, dijo, necesitan dos tercios, ahí está, cabrones, para que hagan las reformas que tienen que hacer. Y nosotros no le vamos a fallar al pueblo de México. En septiembre se va a hacer la reforma del Poder Judicial y el pueblo. Es una cosa única en el mundo. Porque hay países que eligen parte de las personas juzgadoras. Pero solo en México, no. Toda, no, toda, no, 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 compañero. Bueno, compañero, haz tu foro, para que puedas intervenir. Porque compañero, compañero tiene muchas ganas de participar y está muy bien. Y el compañero tiene razón. Es que, a ver, no estás oyendo, escucha, compañero, escucha. No estás oyendo. Porque lo que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo. En el siglo XIX, no, pero no es lo que tú dices. En el siglo XIX, efectivamente, los ministros de la Corte los eligió el pueblo. Ahí fue elegido el más grande presidente de la Corte y el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García. Pero, sí, nada más que tú estás diciendo algo inexacto. Por primera vez se van a elegir a todas las personas juzgadoras, a todos los niveles, desde los jueces federales hasta los magistrados. Pero, compañero, ya, por favor, por favor, por favor. Sí, porque, compañero, tranquilos, pero, compañero, pareciera, hay que me descuenten esos minutos, porque ya hasta parece que estoy con los paniaguados en el Congreso. No aguantan la medicina, están todo el tiempo interrumpiendo. Entonces, va a ser único en el mundo, porque vamos a ser el primer país del mundo en que todas las personas juzgadoras las va a elegir el pueblo de México. Y, como lo dijo aquí nuestra compañera senadora y próxima diputada federal, Olga Sánchez Cordero, así como le regatearon a las mujeres su derecho al voto, decían, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a votar? Se va a perder el rumbo de la nación. Y dice, hasta 1953 empezaron a votar las mujeres, hasta 1955 en elecciones federales. Por primera vez en 200 años va a haber una mujer presidenta de la República, nuestra virtual compañera presidenta Claudia Sánchez Maltardo. ¡Nos habíamos tardado! Y ahora, le regatean al pueblo que pueda elegir a los jueces, a las personas juzgadoras, el que puede lo más, puede lo menos. Si eliges a la presidencia de la República y el legislativo, ¿cómo le vas a elegir a los jueces? Yo me centro, termino, en el tema de los dos tercios. Andan diciendo en los medios que no tenemos dos tercios, que estamos haciendo trampa, que es la sobrerepresentación, que no sé qué. A ver, desde la campaña se dijo que íbamos por el plan C, por los dos tercios, la mayoría calificada para hacer las reformas que el país necesita. ¿Ustedes oyeron a la candidata de la derecha decir que eso no era posible porque de ninguna manera la coalición podía obtener dos tercios? ¿No? ¿Oyeron al inútil de Marco Cortés decir eso? ¿Nunca? ¿Al que quiere quedarse hasta el 3.800 al frente del PRI, Alejandro Moreno? ¿De ninguna manera? ¿Al sepultorero del PRD, Jesús Zambrano, oyeron decir algo? Nada. ¿Por qué mienten? Porque un partido político no puede tener dos tercios. Pero en una coalición sí, y les pese lo que les pese y lo que duela, lo que les duela, Moreno, Pepe, Verde, tenemos dos tercios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Y vamos a hacer la reforma. Pues bueno, amigos, así lo dijo el diputado Noroña. Se va a hacer la reforma, quieran o no, así vaya Norma Piña a Estados Unidos a llorar, así vayan todos los ministros igual a llorar, igual vayan los empresarios a chillar al presidente. Cualquiera que sea el caso, se va a hacer la reforma, amigos. Así que, pues esto es digno de festejar, digno de aplaudir, digno de elogio. Y qué bueno que se esté trabajando de esta forma y que el diputado Noroña se dedique a hacer asambleas informativas en distintos municipios de la República Mexicana, junto con la ministra del Pueblo, Lenia Batres, y que informen sobre este tema, porque hay mucha gente que no lo sabe, que lo desconoce. Pero gracias a esta información valiosa, que pues vale oro puro, pues es que estamos mejor informados, amigos. Suscríbanse, activen la campanita, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Bye!